Tanto en Europa como en América Latina, el mundo la conoció y ese mismo mundo quedó en shock Por la partida de Rafaela Carra, la polifacética artista que se convirtió en un símbolo de libertad en la década de los años 60 y 70 Su partida se produjo en julio 5 del año 2021 en Roma, Italia Tan solo 17 días después de haber cumplido los 78 años Había estado en el año 2020 en confinamiento por los distintos brotes de la pandemia Que sobrecaen en Italia La noticia de su partida sería confirmada por su compañero de toda la vida, Sergio Lapino Sin embargo, y debido a la conmoción que generó esta información, que entristeció al mundo entero Y sorprendió, porque a la larga nadie sabía que tenía Rafaela Si bien su pareja en la misiva que confirmó la partida de Rafaela afirmó que tenía una enfermedad Pero no dijo cuál Algunos medios italianos confirmaron Y señalaron que Rafaela pudo tener un cáncer Y que por ello se había alejado de la vida pública La prolífica cantante Que irónicamente debutó como actriz en el año 1960 Cuando solo tenía 17 años En la película La Langa Norte Del 1943 Y luego haría Il Compagni Tendría tanto éxito por esos filmes Que sería llamada Francia A interpretar la película La Chance et l'Amour Y luego se trasladaría a la meca del cine Hollywood Apareciendo en la película El Coronel Von Ryan Junto a Frank Sinatra Que la cortejaría Y quedaría prendado con su hermosa figura Sus lindos ojos Y su fileña nariz Incluso llegó a salir en un episodio De la popular serie de televisión estadounidense A Spy Protagonizada por Bill Cosby y Robert Gould Sin embargo La chica no le gustaba a Los Ángeles California Y su vida ya no era lo que ella esperaba Decidió regresarse a su Europa natal A su Italia Se cambiaría su apellido De Rafaela María Roberta Peloni A Rafaela Carra Y así empezaría Su vida artística Cantante, actriz, presentadora Y figura Nunca tuvo hijos biológicos Tuvo muchas parejas Sin embargo Decidió adoptar A varios niños Pero a distancia Y en diferentes partes del mundo Así que si quieres saber más De cómo vivió La presentadora y coreógrafa de pronto Rafaela Y fantástico Te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Somos 007 Erni Video es tu mejor opción Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Y activen la campanita Plim Plim Para recibir notificaciones De videos Y gracias Rafaela María Roberta Peloni Más conocida como Rafaela Carra Adoptó su apellido artístico Del pintor italiano Carlo Carra Líder del movimiento futurista La artista Al igual que este personaje Nacido en el siglo XIX Fueron consideradas Personas que dejaron Una huella imborrable Él con su arte Carlo Carra Y ella con sus canciones Y su forma de ser Pues a pesar de los años Siempre se mostró De forma natural Como alguien fresco Y divertido Nacería un 18 de junio De 1943 En Bolonia En pleno insuceso Bélico mundial En su natal Italia A los 8 años Dejó Velaria Y Gia Marina Que era donde vivía Para tomar clases En la academia nacional De danza Comenzaría su incursión En el mundo del arte Casi por accidente En un viaje junto a su madre En Roma Cuando un amigo de la familia Que era director La eligió Para un pequeño papel En la película Tormento del pasado Tormento del pasado Ella solo tenía 9 años Y fue así Que comenzó a estudiar A la par danza Con cinematografía Pese a que debutó Como actriz En el año 1960 En la película La Lunga Norte Del 43 Cuando tenía 17 años Y luego actuaría En el Y compañe Del 63 Así como en el filme francés La Chance et le Moure Y en el 65 Se trasladó a Hollywood Cuando firmó un contrato Con la Twenty Century Facts Donde actuaría también Junto a Frank Sinatra En el Coronel Von Ryan Sin embargo Se dio cuenta De que el mundo Del séptimo arte No era lo suyo Y la vida que llevaba En Los Ángeles Era aburrida No era la que esperaba Necesitaba un poco De más alegrías Más fiestas Y menos sed de grabaciones Ya en su natal Italia entonces Firmó un contrato Para participar En el programa francés Nino Ferrer Con una condición Disponer de 3 minutos Propios de la emisión Para hacer lo que ella Quisiera Sería gracias a este Corto espacio Que se convirtió En un éxito En el año 1970 Rafaela Carra Se reafirmó A como un showgirl La Rai Compañía de radio De difusión pública De Italia La contrató Para presentarse En un show nocturno Los sábados Donde sería Además actriz Y bailarina Fue durante Su permanencia En este programa Canzonísima Que lanzaría Su exitoso Sencillo Mache Música Maestro Por su tema Pucca Pucca Fue censurada Por el Papa Pero ya se había convertido En un símbolo De la libertad Al punto De llegar a decir Que era izquierdista Y que siempre votaba Por la izquierda Algo que generó Mucha polémica En Italia Acaeciendo Sobre ella Como una mujer Símbolo De libertad En 1975 Su aparición En el programa Español Señoras y Señores Adquirió Gran notoriedad Y es así Que decide Lanzar entonces Un álbum Recopilatorio Con versiones Cantadas En español Tras años Después En el año 1978 Llegaría América Latina Y haría una gira Desde esa época Entonces Se convirtió En un personaje Exitoso Tanto así Que hay películas Inspiradas En sus canciones Como lo son Xenia La canción Rumore Y desde entonces Se convirtió En una presentadora De gran renombre Llegarían Programas como Mille Miglioni Fantástico 3 Pronto Rafaela Bonacera Rafaela En el 85 Domenica O Rafaela Carrachau El príncipe Azurro Y en los 90 Rico Mincio Datue Mientras que En España Actuarían Hola Rafaela O a las 8 Con Rafaela O en casa Con Rafaela La presentadora Tuvo entonces Que dividir Su tiempo Entre Italia Y España Su última Participación En televisión Sería en el año 2019 En Arrecontare Con Misha Tu Un programa De entrevistas Donde ella Era la presentadora En Rai Hasta que llegaría El año 2020 Y la pandemia Y con ella El encierro En cuanto a su vida Personal Rafael Acarra Mantuvo una relación De 10 años Con el productor De televisión Yanni Boncompagni Autor De la mayoría De los éxitos Musicales De su primera época Más tarde Conoció al bailarín Coreógrafo Y director Sergio Javino 11 años Menor que ella Y en ese momento El coreógrafo De sus programas Pronto Rafaela Y Fantástico 3 Aunque se separaron En los años 90 Mantuvieron una buena Relación personal Y profesional Al punto Que fue el Quien anunció En una carta La partida Del artista En 2021 Anteriormente Había tenido Relaciones sentimentales Con Gino Scancini A quien conoció En el 61 Durante el rodaje De 5 marines Por cada 100 chicas Y durante 8 años Estuvo con Gino Scancini Quien entonces Era futbolista De la Juventus Y también Tuvo un corto romance Con Fran Sinatra En el 65 Nunca tuvo hijos Y por eso Adoptó a varios niños Pero a distancia En diferentes partes Del mundo El tema De las adopciones A distancia Fue muy querido Para ella La impulsó A presentar En 2004 Un especial En la televisión Española Llamado Contigo Y posteriormente Amore Un programa De televisión Rafaela Carra Estaba muy ligada A Monte Argentario Donde tenía residencia Desde hacía Mucho tiempo Su villa De Cala Picola Fue fuente De inspiración Para muchas De sus retransmisiones Incluso Para el título Del programa De televisión Carramba Que sorpresa Carra La cantante De canciones Como Fiesta Caliente Caliente Hay que venir Al sur Lucas Y en el amor Todo es empezar Entre otras Y como olvidar El tucatuca O felicidad Dada Si felicidad Dada Tristemente Rafaela Partiría En la clínica Villa del Rosario En Roma Cerca de su domicilio El 5 de julio Del año 2021 A la edad De 78 años Producto Según algunas Informaciones De un cáncer Pero que nadie Sabía Si no Después De que partió Y esperamos Que te haya gustado Este interesante Vídeo No sin antes Decirte Gracias Por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle Like Y gracias